Música ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Qué da un choc! El choc. El niño, el choc. El choc. Coge a la línea y a mí no me coge. No sé si la cosita... Es todo entero. Le pueden dar el biberon. Eso cada vez más. Luego le estiran la colita y... ¡Ahhh! ¡Nami algo! ¡Qué vida! esta te juro que yo con esta tengo un amor mira que yo no tengo a vuestro perro pero no tengo a la privacidad pero no han cambiado el cuerpo ¿por qué no se han pillado el chocolate? ¿al chocolatito? ¿potaguantos? ¿ah sí? ¡oh! ¡qué guay! ¿pero aquí tengo un account? ¿no? ¿no! ¿verdad? ¿tiene usted muestra? esperas ¡hahaha! ¡qué guay! ¡cuy, déjate! ¿no va a decir? ¿no va a decir? ¿no va a decir para todos nosotros? ¡no! ¡no! ¡ay! ¡si! ¡sus! ¡sus! ¡ay, qué guay! ¡sus! ¡es! bueno, bueno, pero bueno ¡eh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Pero qué la tienes? No, vale, sí. ¿Cómo te llamas? Verónica. ¿No me te metas? Sí, lo que pasa es que no sé por qué me toca el móvil. No sé si te pones el cuerpo y te aparece con el nombre de mi hijo. En los comentarios cuando te comento... ¿Y cuál es el nombre? Andrea Caballera. Yo tengo muy malos, pero... ¿Has grabado? Andrea Caballera. ¿Y qué? No sé cómo cambia eso. Vale, vale. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues encantadísima. ¿Ya nos queda poquito? A lo que quede. Sí, ¿verdad? Tienes mucho mejor tiempo, la verdad. Sí. Tienes muy bonito. Buenas. Buenas. Mi hija y niña. Ya lo conoce de todos. Tanto, tanto, mi padre. Mira, Sonia. Hola, Sonia. Y en la peque, ¿eh? Se cayó saltando del sofá al suelo. ¿Cuántos? ¿Cuántos le pusieron tres? Sí. ¿Cuántos le pusieron tres? Qué bonito. Qué bonito, digo. Ayúdame y charlaría. Y luego... Me pregunté, ¿y cómo pasó la tarea? No, ya me le hicieron. ¿Y en casa? Claro, claro. Sí. Ya lo intentaba, ahora es un más amenudo. O sea, en el... Intentar, dar un más alto. Porque entonces, a mí, también, no hay nada. Claro, no es que... No, 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 no. Sí. Yo no he... No he jugado por ella. Sí. Y la verdad es que ahora ya, lo que voy a poner así, me voy a buscar... No sé, a la verdad. No vas tirando todo todo. Claro, porque de todo está bien. De todo lo que... Se aprecia. O sea, no es que sí. Sí. Y es una serie de trabajo. Me encanta la Peque. Y la Peque. ¿La Peque la trate? ¿Aquí, aquí? ¡Ahí viene aquí la Peque! ¡Moder! ¡Mira la Peque! ¡Mira la Peque! ¡Mira la Peque! ¡Mira la Peque! Déjame la cámara, Peque. Me pusieron un comentario muy gracioso de ti. ¡Qué gracia la Peque! ¿No te vas a hacer un favor? Sí. ¡Ostras! ¡La Peque! ¡La Peque! ¡La Peque, qué bonita! ¡Sinco! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Sí, eso me han dicho! ¡Sinco! ¡Huy bien! 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 Y... ¡Ay, para! Yo creo que para tu que te vas a traer, o para tu papito, ¿para tu papito? ¡Para tu papito! ¡No, yo te la he probado la maña! La bolsa del herbolario. Ahí va. Ah, que lo he puesto a grabar. Nadie me ha dado vuelta. Me pasa el tema. Qué bonita. Sí, sí. Otra vez. A ver, Jesús, dame una foto. Y con mi amiga, sí. Claro, pues en Rebón Finitas este es el escalar. Y aquí está tu nombre, María Penalpa. No, no, no. Me pides la mano. Que sí, que sí. Te ha hecho ilusión y que sí. A mí la foto. Espera, espera, espera. Calma. Tranquila, tranquila. Repita. Repita. ¿Se puede tirar las piernas? ¿La cabeza? ¿La cabeza es la esposa? Sí. ¿La esposa es la esposa? No. ¿La esposa es la esposa? ¿La esposa es la esposa? No. Qué bonito. Déjame el... Sí. Déjame el móvil. María, ¿quién es? Sí. Sí. No sé qué. ¡Ay, se quito! ¡Jajajaja! ¡Qué da un susto! ¡Jajajaja! ¡Qué da un susto! ¡Jajajaja! ¿Qué da un susto? ¡Jajaja! ¡Qué da un susto! ¡Qué da un susto! ¡Jajaja! ¡Qué da un susto! ¡Jajaja! ¿Le haces una videollamada? ¿Me da vergüenza? ¡Hola! ¡Qué da un susto! ¡Aquí charlamos! ¡Qué da un susto! ¡Jajaja! ¡Hola! ¡Claro! ¡Hola! 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 ¡Hola, Sonia! ¡Hola, Sonia! Yo soy Sonia! Yo soy Macafé. ¡Jajaja! ¡¿Qué da otra vez! Pues sí, Francisco es descubriido por mí y producido por mí. ¡Vale! ¿Vale! Y ahora voy a sacar a María y yo... ¡Ya! ¡Qué da una sola! Sonia León. Sonia León. Ah, madre. No, para buscarme. No me vas a encontrar en Sonia León. El Principito Rebón. A ver, que me la quedo. ¿No? Esta es la Peque. ¿Ese no? ¿Ese va? Si el cuerpo llega... Pero el cuerpo también. No, el cuerpo es un tipo de ahí. Sí, claro. Sí, claro. Sí, pero después me... Ay, mira, ¿eh? Sí. Me estoy comiendo un caramelo. ¿Es todo chifloso al caramelo? Ese es porque le encanta a ella, ¿no? Me encantó. Esta es la de... Sí. Es la primera que tuve de ella. La primera que tuve de ella. Yo vi este bebé y empecé así. Es por eso que se la trae. Este post bebé que inició nuestra amistad. Y la niña. ¿Cómo te mira, Sonia? Ay, no te pasa la foto. Súper fejita, las cosas que nos sacamos. Sí, sí. 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 No, no es mucho de gente que tengo por ahí. No, pero para mí es fatal. Es lo que me surge en el momento. Sí, sí. Bueno, vamos para adentro, Peke ¡Vámonos! ¿Ventro? ¿Fuera? ¿Estás grabando mía? Sí Ya solo quedan los Peke Que te vas de viaje con Patti y Mati Peke va Aquí La maleta del toñín, la mía La de la Peke Y aquí vamos a meterla Menos mal que tiene ahora las piernas cortitas Y ahora, el rollo de llevarla con este pijama Es para poder manejarle la cabeza Y así, como si fuera un parto, pero al revés Mira, todo se queda Mierdilla Con las otras extremidades no habría podido llevarla, ¿eh? Mira Mira cómo va Así Y así Y un secreto mejor guarda Claro, es que me da vergüenza hablar alto por si se nos oye detrás de las puertas Si no pasa nadie No seguro Que nos pusieron en la habitación número uno O sea, cualquiera, cualquier sitio que va, pasa por delante de aquí Pero bueno, voy a hacerle el... Voy a hacer el room tour para ustedes y para mis hijas De la habitación del hotel ¿Vale? Entonces, lo primero, ¿vale? Tenemos aquí la puerta que se abre con la tarjetita, como siempre Pero no vamos a salir porque si no nos oye Entonces, como lo primero que te encuentras es... Mira, hay gente fuerte Me da vergüenza que te cago Y lo primero que te encuentras es el baño Y aquí terminando... ¡Adi, espérate! Ahora Así Igual esto va grabando el suelo a las niñas Igual Disculpenme Yo voy a hacer esto un grande, ¿vale? Para que vean más Lo primero que vimos fue este espejo Y mira ¡Tatán! Con luz alrededor Esto está muy bien Para mirarte las cositas así de cerca El espejito Muy bien Bueno, y ahí me puse aquí tus mis cachatas Maquillaje Ah, qué bien Sí, muy bien Perfecto Y aquí está la ducha ¿Y dónde están las toallas? Ah, encima de la cama estaba Esta supongo que es para ponerla en el suelo Ahora lo enseñamos Muy bien ¡Tan, tan, 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 tan! Chao, chao Las niñas no me vieron, pero me doy ché Niñas me doy ché Ah Ah, un secador Laura, mira un secador Bueno, aquí está el ropero Que no creo que pongamos nada Bueno, ahí arriba Allí arriba ponemos a la peque Ah, vale La peque está aquí Que lo enseñaremos después Y la ponemos aquí arriba Con este lejos Aquí no vamos a guardar nada Esta es una nevera Pero imagino que hay algo Ah, no, veis nada Está vacía Pero podemos poner nosotros algo Porque está frío Es ordenado porque pusimos todo encima La tele ¡Yuhuu! Mira, te puedes hacer un cafelito Toma ¡Qué guay! Toma, dice papá Papá Y la cama Con el pedazo de espejo Esto a ustedes les encanta, ¿verdad? Y la camita Y aquí estaban las toallas, ¿ves? Hace tanto calor como en casita Así que mira, si estamos En tirantes Y papá en camiseta Y ahora nos vamos a comer Porque tenemos un hambre de perro Vídeo Pues entonces vamos a grabar al dinosaurio Al dinosaurio Que me impactó Te impactó mucho Que da un repeluz Que lo pudo No es como la vea la cabeza Pero vas a echar moneda Y yo te grabo como le echas la moneda No lo sé No, qué vergüenza Me da vergüenza Venga ¿Eh? Que no lo grabo No, el grave es o no Me da vergüenza que Que haga O que he hecho un huevo o algo Que veas Tiene el culo para echar un huevo A ver, voy a... ¿Qué va a hacer yo? No sé O echar la moneda O grabar eso de ahí La torre esta de Santa Catalina Se ve Ah no, así Y así me veo yo también Mira, ya te da vuelta Ahora estamos los dos Estamos viendo La torre de Santa Catalina A ver que ponía Así que Esto es un vídeo Ah, es un vídeo Vale, te iba a decir ¿Otra vez sale clara? Sale clara Salimos nosotros súper hermosos Y el fondo muy clarito Pues sí Así que ¿Ya subimos por aquí O damos la vuelta por allá? Venga, damos la vuelta Porque a lo mejor aquí Algo interesante Vale Toma Venga, valiente Venga, vamos para allá Dejamos de comprar las imágenes Y los que no había Los encargamos A ver Súper oscuro No se ve nada Venga, pues vamos A ver si es con la luz esta Ahora rotas la vara andina Ah, ahora sí A ver si te veo Aquí debajo Vamos al Miguelete Manolete Le llamaste tú Sí, tío Es que como no tengo la gafa Dame la botella Para que te puedas agarrar ¿A dónde me voy a agarrar? ¿A la vara andina? Ah, sí A contra Cuidado porque A ver si me acaban Como me está fijando Hombre, lo parecía Yo colega Son escaleras súper altas Sí Esto es todo Calacol Mírala Venta mesa Ñu, qué fuerte Qué raro, ¿no? Menos mal que fuimos A la gimnasia Es verdad Ñu, es todo piedra, colega Está frío Se pasaron por las escalones Se ve poquísimo Voy a parar, ¿o qué? Sí ¿Pagas para sufrir? Total Total ¿Cómo podrían dejarlo abierto Para poder entrar? Sí Aquí solo Solo hemos pagado la subida Pegue Para enterrar y querer hacer mal Dios, me está dando un vértigo Ah, pero esto lo mismo que antes Pegue Sí, pero más alto Claro, cada vez más alto Ya está Ya estamos llegando Qué guapo, tío Ahí, ¿cómo se llamaba? El Notre Dame Campanario No, el de Notre Dame Pobre, pero son Ah, cuasimodo Sí Aquí está más estrecho, ¿eh? Ah, eso será una puerta Hay que llegar a eso, ¿eh? No, una puerta Es un castillo A ver Ya estamos llegando Estamos llegando Mira, esto está guapo Para que está bajando gente Suerte aquí A ver que nos vemos por aquí Sol Otra, qué bueno Ah, menos mal Sí Ostras, qué guapo, colega Qué guapo ¿Verdad? Sí Sí Deaya, es un saludo Sí 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 ¡Maldón! ¡Puja! ¡Hola! ¿No! ¿700 Ah, sí, qué guay. Vas ahí súper bien. ¿Por dónde vas? ¿Por aquí? Mira la mano. La rumbre. Pues sí. Y aquí la puerta de la catedral, entonces. Mira, número 7. Ya te digo, es un accesorio, Peque. No importa. 207 escalones había. Es verdad. Eso dijo. A ver, ahora voy a cambiar de lado. Para ver esto de aquí. Ah, pero a este amor se le prendió fuego. Hombre, claro. Si no, no estaría aquí. Grabando vídeo. ¿Ya? Sí. Dios, qué bajito el muro. Mira qué burdo. Sí. Como los muros de antes. Estos eran las puertas de la ciudad o algo. Joder, pues sí. Ay, Dios, estaba grabando todo ahí. Por aquí para lanzar flechas. Si alguno se atrevería a venir por el puente, pumba, pumba. Pumba, pumba. Pero tenemos un poco ángulo de visión. ¿Quién? El que está aquí justo. Pues hoy tres. Y además queremos, ¿no? Tres no hay más, ¿no? Ah, que estás grabando. Ahora mismo sí. No decías que era opción de dos. ¿Cómo se llaman esos? Bueno, no me acuerdo cómo se llaman. Igual. ¿Se puede sacar una foto con que estoy grabando un DIY? Ah, ¿verdad? Sí, se podía. ¿Se puede? Sí. ¿Se puede? Sí que hay que parar. ¿Se puede? Estoy grabando vídeo, qué pasada. O sea, puedo hacer fotos y vídeo. Sí, pero. No a la vez, pero... Aquí la gente antes, no sé, pero... No te preocupes, que no me voy a caer. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira. Mira, mira. ¿Miraste para arriba? Sí. La verdad es que vamos a subir más escaleras hoy que... Total. Pero mira, ¿eh? Pero es que son... Pero estoy evitando tomar azúcar. Pero mira, y son... No se faltan. Son altísimas escaleras. Antes la gente, ¿qué pasa, colega? Sí, tío, unos culos. Tendrían unas piernas... O sea, qué guapo. Espera, graba. Mira qué guapo, tío. Guapísimo. O sea, que podemos... Cuidado con la cabeza. Quería mucho culo, pero muy bajito. Ya te digo. Porque mira... Sí, niños, como tú. Justo. Igualito. Justo mi altura. Fuerte. ¿Eh? Igual. Dios, qué guapo. Todavía podemos seguir subiendo. Esto es una pierna. Sí, tío. Me recuerda a Sevilla. Cuando yo soltaba la gata. ¿Ves? Eran todos todos los bajos, todos los viejillos. Mira, esto sí, mira. Te estás escondido, tío. ¡Qué guapo, tío! Total. ¡Qué guapo, tío! Y aquí, claro, también. ¿Haces así? ¿Lanzas allí? Sí, sí, sí. Es que esto antes estaría abierto. ¿Eh? Porque aquí echaban el aceite hirviendo. Es que yo creo que sí. Sí. Para evitar la entrada a la ciudad. Pero mira aquí, al que no se diera cuenta. No, no, no. El que ha despistado. Pero, Peque, de una cosa no entiendo. ¿Por qué entrarían por la puerta en lugar de entrar por otro lado? Porque abren las puertas y ya estamos dentro. Ah. Claro. Mira, aquí se ve súper grande, tío. Qué guapa, así la plaza con el suelo tan lisito, ¿verdad? Sí. El Museo de Bellas Artes debe ser aquello de allí. Ah, qué guapo. Y si no... Está etiqueta de ver el tema. Qué chulo. Todo el rato grabando para allá. ¿Para dónde? Estaba ahí parado grabando para allá. Ah, mira, y aquí ya se acabó otra vez, claro. ¿Se acabó otra vez? Está un poco de miedicis. Sí, yo no me hacen loco. ¿No, solo acerca la cámara? Cámara solo, sí. Uh, que hay una altura aquí. Pues anda que cuando subamos arriba. Cuídate aquí, porque la barandilla es otra vez. ¿Aquí, cuidado? Sí, sí, cuidado. Mostréis. ¿Y aquí? Yo. Yo. Aquí lo tienen un poco más abierto. Los huecos. Porque estaba más alto. Para coger más ángulo o algo, ¿no? Claro, y como era más alto. Hay menos oportunidades que te den, claro. Pero, exacto. ¿Está grabando? Sí. Vamos a cambiar el coche. Vamos a cambiar el coche que viene un auto. Corremos. Venga. Corre. Hola. Corremos. Grabando. Grabando. Y estamos en las, ¿cómo se llama? La albufera. Albufera. La albufera es como si fuera la presa, no, pero toca para allá. Es como si fuera la presa de las niñas. No da al mar, me dijiste. En principio creo que no. Y lo que el aspecto, supongo que se pilla ahí bien, está como el mar picado todo el rato. Y el color es más verde. No se ve nada al fondo. Pero debe haber pescados porque hay gaviotas. Entonces ahora nos vamos a sacar unas fotitos porque mola un montón. Mira, nos podemos sentar aquí, que aquí no da miedo. Nos sentamos. Nos sentamos así, selfie pa' atrás. Selfie pa' atrás, selfie pa' atrás. Con la cámara que se ve mejor. ¿Con qué cámara? Con esa cámara nos hacemos selfie. ¿Estás grabando? Estoy grabando vídeo. Ah, vale. No, pero tiene que ser así para que se vean los pantalanes. Los pantalanes. Claro. Pues yo me giro, me giro, me giro, me giro. Así es. Y acaba viéndose el pantalán, digo yo. Sí. Yo es que ya no veo la cámara. Yo tampoco. ¿Estás grabando así? Sí. ¿Así gira? Eso. ¿Está abierto del todo? Sí, sí. Es que se ve todo picado, tío. Sí. A ver, ahora vamos a callarnos un momentito para que se oiga el ruido, ¿vale? Gira pa' acá que tú no sabes, ¿no? Así. Escucha. Cierra los ojos. Fue súper relajante, ¿verdad? ¿No cerraste los ojos? Como que no, claro que sí. Si no, mira el vídeo. Vale. Tú es la que no se va a ver si la has cerrado, ¿no? Sí, sí, lo cerré. Tramposa, sí. Es porque lo dices, pero en el vídeo seguro que no se ve. Yo, déjame, un poco así para allá, aquí. Toma. A ver si se aprecia. Mira, tengo el suelo debajo. Ya, sí. Pero puedes rodar que no tienes cogido tu mano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.